Voy a opinar humildemente sobre este problema que ha ocurrido en Bahía Blanca. Soy Mario Escurria, relator por 30 años en el Festival de Jesús María, 50 años en el país, creo que han dado bastante, y creo que puedo hablar con uso de razón. Voy a, seguramente, a estar muy de acuerdo con las palabras de Milton Pino. La verdad que lo ha hecho, siendo un joven, lo ha hecho con la voz de la experiencia. Aquí no tenemos que pelearnos, aquí no hay que suspender nada, hay que trabajar en un común acuerdo. Yo no estoy en contra de la protectora, es todo lo contrario, soy un defensor, pero digo, por ahí se ha creado una polémica y por ahí estar en contra no es nada bueno, no es nada bueno porque por ahí siempre cuando uno provoca el de enfrente se agranda. Entonces por ahí no hay que confrontar en nada. Tampoco hay que suspender. La provincia de Buenos Aires tiene una ley, está vigente. Yo he estado hace muy poquitos días en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires y realmente está aprobada, está aprobada y no ha sido rectificada ni nada por el estilo. Así que no se puede prohibir nada en la provincia de Buenos Aires. Pero reitero, combino mucho con las palabras de Milton, hay que trabajar también desde la casa. Yo a la otra vuelta escribí un artículo, empecemos por casa. Cuidemos los animales con la sanidad correspondiente, caballos que no estén golpeados, que se cuiden como se deben cuidar, una yegua que esté preñada, que se ha tenido cría hace muy poquitos días. Todo eso hay que preservar. Hay que, por eso digo, empezar por casa y seguramente vamos a tener un acuerdo. Lo que no me gustaría mucho que por ahí intendentes o senadores, por tener un rédito político, que vean que prospera eso de suspender la genetizada y medio que la suspendan sin motivo, por creer que pueden llegar a tener un voto más en las próximas elecciones. No creo que sea así. No creo que sea así. Hay que, no sé cómo te puedo decir, pero actuar con la convicción neta de que a uno le pertenezca y no por lo que pueden decir o lo que pueden hacer. Yo creo que las geneteadas van a continuar. Yo a esto lo vengo peleando hace muchos años. Todas las palabras también son un poco en contra algunas veces, pero no va a ser tan fácil. Las geneteadas van a seguir y por eso reitero, seguramente vamos a tener muchas geneteadas por delante todavía, por muchos años más. No hay que desesperarse, tampoco hay que provocar. Ahora, reitero, como dijo Milton, trabajemos en conjunto, traigamos hacia nosotros la protectora de animales y vemos qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. En la República Oriental de Uruguay hace muchos años ocurrió un medio parecido a esto. Bueno, hubo que achicarse en aquella oportunidad. No digo que nos pase en la Argentina y Dios quiera que no sea así, pero bueno, hubo que reemplazar el rebenque por el poncho. Digo algo por decir, ¿no? Pero las geneteadas van a continuar seguramente por mucho tiempo. Pero reitero, los tradicionalistas que organizan geneteadas, los dueños de la tropilla también tienen que empezar de a poquitito, a cuidar detalles porque realmente por ahí si no todo se va a ir complicando. Así que bueno, hay muchas cosas para corregir desde el tradicionalismo y seguramente si lo corregimos nadie va a estar en contra nuestra. Un abrazo y la mejor de la suerte a toda la gente de la zona de Bahía Blanca.